Es noche de luna llena. Desde mi balcón puedo ver una de las danzas de las nubes. Ellas se mueven creando una escena dramática. Se puede ver cómo la rodean todos esos que quieren poseerla. Figuras entrelazadas danzando a su alrededor. Una lucha interminable abriendo sus bocas, sus brazos. Se disuelven y se transforman en hombres, lobos, mareas, en ojos y bocas voraces. En una rueda de deseos. Humanos, animales, oceánicos, hechos de nubes. Ella sigue tan llena y silenciosa. Esos deseos no la perturban. Son solo nubes. Pensamientos, poemas, atraídos por una luna que su influencia es locura, movimiento y nostalgia que se dispersarán en el azul siguiendo su lucha en otros astros, en otros vientos. ¡Gracias!